Nepe, ¿qué tú tienes? Nepe, estoy hablando contigo, ¿por qué tú me estás ignorando? Ah, ya sé, mira, mira lo que te traje, lo que te gusta, un mango, ¿lo quieres? Entonces tú no me piensas responder, Nepe Como tú no me quieres responder a la buena Pues no queda de otra, a la mala será, yo voy a ver Acaba de comprometer tu propia muerte, Tommy ¿Quién, quién, quién? ¿Quién fue que me habló? El que está al frente tuyo, ahora no me está viendo él Pero, 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 ¿dónde? ¿Qué no lo veo? Mírame aquí, soy Zamba, el muñequito de Nepe O, 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 o sea, que la voz que sale es de ese muñeco Sí, y tú le acabas de dar a mi señor con ese palo Yo, 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 yo simplemente quería que él me respondiera Pero se quedaba callado como un idiota Y acabaste de hacer daño Y ahora, por tu culpa, mi señor le está botando sangre por la boca ¡Míralo! Pero, 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 ¿y qué es lo que está pasando aquí? Porque fue el más bueno que yo le diera con ese palo Yo no le haría ese daño ¡Atrámen! ¡Guarden! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? Me está botando el saco de sangre así ¡Oh, oh! Pero, pero ese Rocoloco que está ahí Me, me, me preguntaría si él estaría igual que Nepe No, no creo ¡Rocoloco! ¡Rocoloco! Te estoy llamando ¿Por qué tú me estás ignorando? Mira, te estoy llamando y no es para nada malo Te voy a contar algo entre nosotros dos Lo que pasa que Nepe, mano Estamos dando pilas de sangre así por la boca Eso está raro No, yo no me quiero ir de aquí Porque estoy encendido Porque no quiero que él me vea allá a ver Y ahora tiene un muñeco Que se llama Dike Zamba Y habla ¡Mierda! Yo pensaba que era Rocoloco ¡No me quedo loco! ¡Wei, wei, wei! ¡Me ha cao, pajarito! ¿Qué fue? A ti te andaba buscando ¿Por qué tú estás así como sofocado y corriendo? ¿Qué es lo que pasó? ¡Corre, ve, ve! ¡Yo te explico para acá! ¡Corre, ve! Tommy, mi hermano, pero dime Dime, ¿qué es lo que está pasando? Yorkie, si te digo, tal vez tú no me vayas a creer. Pero dime para ver qué es lo que es, ¿por qué y entonces? Lo que pasa es que el nepe está raro, está botando pila de sangre por la boca. Y ahí viene tú con tu historia, mira, vamos a dar la vaina ahí. ¿Y dónde está mi líquido marrón? Que tengo que limpiar los zapatos. No, 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 historia, loco. El líquido está allá en mi casa. Pues vamos a buscarlo, se me está haciendo tarde para ir para el trabajo. No, loco, yo no puedo ir para mi casa, el nepe está allá, loco. Y tiene un muñeco, dice que es un zambá y habla. Mira, te está juntando mucho con el nepe, loco, te está apretando la memoria y esa loquera. Camina, vamos a buscar mi líquido. No, loco, que nepe está raro, si no pasa algo, hermano, de verdad, mira, estaba botando pila de sangre así. Algo extraño y mientras yo le hablaba más botaba sangre. Y la mujer también botaba sangre y no le pasa nada, camina, vámonos. No, loco, ¿tú estás seguro? Vamos a buscar líquido, camina, que no va a pasar nada, ve. Va bien, cualquier cosa que pasa tú eres responsable. Camina, hombre, pendejo. Amén. Ah, pero, míralo ahí, músico, con la boca toda sucia. Nepe, pero ve aquí, ¿qué diacho es lo que te pasa a ti? ¿Por qué tú tienes la boca toda sucia? ¡Ay, Dios, compadre! Era el que yo le estaba haciendo una bromita, Tommy Tú ve, Tommy, y tú queriendo te volvés loco Pero ven acá, Nepe ¿Y cómo diantre era que ese muñeco estaba hablando entonces? ¡Ay, Dios, compadre! Era con estas cositas que yo lo ponía a blog ¡Diacho, Tommy! Te dejaste hacer esa bromita de Nepe, no, hombre ¡Ay, coño! Pero mira, ya, búscame el líquido que se me está cogiendo el tarde Bueno, Yorkito Tú estás feo, compadre Porque el único líquido que tú me tenías ahí adentro Yo lo cogí para hacerle la bromita Mira qué bien Te quedó dura la bromita, ¿sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tú ahora vas a tener que buscar ese líquido marrón Porque el último líquido que había en el colmado Fue ese que me vendieron Y ya no queda ni uno más Yo voy a ver qué tú vas a hacer ahora con Yorki Tujo es muy buena tu bromita, sí Pero tú ahora me vas a limpiar los zapatos ¡Saca la lengua! ¡Ehhhhhh! ¡Jaque, ya! ¡Jaque! ¡Saca la lengua!